El Tribunal Supremo considera que las cláusulas suelo negociadas individualmente por los clientes con el banco son transparentes, según recogen una sentencia en la que da la razón a Caja Rural de Teruel respecto a una demanda que reclamaba la nulidad de una cláusula suelo. En este caso, la cláusula suelo había sido negociada individualmente por los demandantes y la Caja, puesto que pactaron un suelo inferior al que normalmente establecía la entidad, según recoge la sentencia. El alto tribunal ha hecho pública este viernes una sentencia cuyo fallo dio a conocer el pasado 15 de febrero. En la sentencia se desestima un recurso de casación que pretendía la nulidad de una cláusula suelo de Caja Rural de Teruel por falta de transparencia, al entender que la condición cumplía los requisitos de transparencia establecidos por su jurisprudencia desde la sentencia del 9 de mayo de 2013.